¡Vamos, César! No te toques, pa' ir a explorar El orgullo es que yo lo haces Un lugar que ya no la quiero El orgullo es que yo lo haces Un lugar que ya no la quiero El orgullo es que yo lo haces Un lugar que ya no la quiero El orgullo es que yo lo haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!